Contra Nayib Bukele y sus políticas, miles de salvadoreños volvieron a marchar en las calles contra el mandatario de su país. El autoritarismo mostrado por el político, su defensa de la adopción del Bitcoin como moneda oficial o la falta de transparencia gubernamental son algunas de las muchas causas por las que la oposición decidió salir. Que cese la represión, que no imponga la moneda del Bitcoin, que respete la separación de poderes, Eso principalmente y sobre todo, que se dedique a trabajar, porque estar discutiendo no es un trabajo. Bukele está muy desaparecido de la vida pública y apenas comparece en ruedas de prensa u ofrece entrevistas. De hecho, de forma habitual utiliza la red social Twitter para dar sus anuncios de gobierno. Un lugar donde se define como emperador de El Salvador. Precisamente desde Twitter ha cargado contra los manifestantes e incluso se ha mofado por lo que considera una asistencia baja en las protestas. Acarreando ancianos que no saben ni el propósito de la marcha en plena pandemia. ¿Por qué odian tanto a nuestro pueblo? Qué bueno que fracasó su marcha. Tal vez cambian y dejan de tratar así a nuestra gente más humilde. Bukele terminó con el sistema tradicional de partidos de El Salvador con su victoria en 2019. Y a pesar de su controvertida figura, sigue gozando de niveles muy altos de popularidad entre la población.